El ingeniero José Herboso, director ejecutivo de circulación terrestre, habló sobre la semana de la seguridad vial, en donde trabajarán con los escolares de algunas instituciones educativas. Efectivamente, se está celebrando la semana de seguridad vial, en cumplimiento de una resolución suprema número 255-1977, donde prácticamente se le promueve a todos los estudiantes para que cumplan con el reglamento de circulación terrestre, y así como también su desplazamiento en la red vial nacional. Tenemos un programa que ya prácticamente se está llevando a cabo. El día de ayer hemos tenido ya una capacitación en el centro educativo, en el 024, en la Plaza Roja, con una presencia de más o menos 300 alumnos más los docentes. El día 20 tenemos otro evento de capacitación en San Juan, en el lugar denominado Lengo, Alemania. También tenemos ese evento. Y el día 26 del día central tenemos el pasacalle, con la caminata, con los carros alegóricos, donde vamos a partir de la Plaza 28 de Julio, por la Grau, pasamos a Alfonso Ugarte, Próspero, y el Napo, pasamos a la Tacna y Plaza 28 de Julio. Todos ellos como parte, digamos, integrantes del Consejo Regional de Seguridad Vial, que lo conforma pues nuestro gobernador, y como secretario técnico, nuestro director regional de transportes y comunicaciones, de igual manera la Policía Nacional, las Direcciones Regionales de Salud, Educación, Trabajo y Promoción Social, SUNAP, INDECOPI, y las municipalidades provinciales y distritales de acá de nuestra región. Asimismo, Roger Vázquez Bardales, subdirector de Circulación Terrestre, habló sobre la importancia de seguridad vial y que se vienen trabajando con alumnos y docentes, también han capacitado a las asociaciones de mototaxistas. Hay conductores, por ejemplo, que no respetan a los peatones, y hay peatones también que no respetan las normas de tránsito, no cruzan por cualquier lado de la calle, los vehículos también de igual manera, no hay una educación vial, no hay una conciencia ciudadana de los conductores, de los peatones con relación a ese tema. Y lo que pretende el Consejo Regional de Seguridad Vial es precisamente llegar a la población en general, con diferentes actividades, sensibilizaciones, capacitaciones a los conductores, en este caso estamos yendo a las instituciones educativas para capacitar, para sensibilizar a los alumnos y también a los docentes, porque ellos desempeñan un papel muy importante, porque ahí están los niños, los adolescentes, los jóvenes, que más luego ya están manejando un vehículo, una moto, un motocar o un vehículo mayor. ¿Y por qué no trabajan también sensibilizando a las asociaciones de mototaxistas, que muchos de ellos son justamente los imprudentes? Casualmente, dentro de nuestro plan de este año, nosotros aquí en Transportes ya hemos realizado varias capacitaciones, hemos tenido dos asociaciones en coordinación con la Municipalidad Distrital de Belén, y vamos a continuar con los demás municipios, Sanfán, Punchana, Mainas, estamos trabajando articuladamente para que dentro de su competencia ellos, nosotros participemos también en sus actividades de capacitación y sensibilización, de tal manera que articulemos y hablemos el mismo idioma con relación a este tema de seguridad vial, porque Mainas ve el transporte urbano, la Municipalidad Distrital es igual, su tema con los mototaxistas, que está en su competencia de ellos, Transporte ve lo que es la carretera Iquitunauta, el transporte interprovincial, a las empresas, los conductores de las empresas que hacen transporte en vehículos pesados, carga, mercancías, y también los que van a Iquitunauta, esas capacitaciones las estamos haciendo permanentemente, y por otro lado, también la supervisión y control, uno va relacionado con la otra, para que encontrando a los infractores, entonces podamos sensibilizarle, podamos ponerles actas educativas inclusive, pero hay algunas veces que ya son reiteradas, y donde ponemos un acta ya sancionador. Ya hubo una, digamos, reflexión a la población. Bueno, que tome conciencia de este tema de seguridad vial, porque los accidentes, el mayor número de muertos por accidentes, está a veces por varios temas, manejar bajo la influencia del alcohol, la imprudencia de los conductores, la imprudencia de los peatones, y varios otros detalles que se tienen que tener en cuenta al estar caminando por las vías. Usted se habrá dado cuenta de que los peatones cruzan por cualquiera de la calle, los conductores sobrepasan las líneas de la señalización de tránsito, en donde todos esos detalles es importante que se tenga en cuenta, y lo que pretendemos en esta semana de seguridad vial es dar a conocer este tema a toda la población. La sensibilización es importante y con estas campañas se espera que la población tome conciencia de lo importante que es aprender de las prácticas de seguridad vial. ¡Gracias!